Digo, ustedes quieren, estamos en la fácil, ¿eh? No, que sentado en una silla me van a venir a enseñar a mí lo que son las obligaciones. Yo no te estoy enseñando nada. A los 8 años la sé pero al dedillo, no. ¿Sé las cosas que se ejeran de escalón? ¿Sé las cosas que se ejeran de escalón? Tengo que pensar con el corazón. Quiero salir campeón de América, morir con Messi. Tengo que solo pensar. Pensar. Pensar, ¿eh? Sí. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir. Me dan ganas de abrazarte. No, no se falla. ¡Angelita! Ahora dicen que son más famosa que Mirta Legrán. ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos, Angelita. Bueno, que opinen en los comentarios a ver a quién banca más. Si a Mirta Legrán o a la abuela Angelita. ¡Vamos, Angelita, carajo! ¿Soy bien? Le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de IQ Option. Es que no hay forma más sencilla de hacer trading que con los amigos de IQ Option. Es muy fácil operar. Ya solo debes elegir hacia dónde irá el precio. Si sube y vos operaste que subía, ganaste. Y si baja el precio y vos operaste que bajaba, también ganás. Así de sencillo. Es hacer trading con IQ Option. Registrate con nuestro link que está en la descripción. Y obtené hasta una devolución del 60% del depósito. Haciendo un depósito de solo 100 dólares. Siempre de la mano de IQ Option. Angelita, deja de morfar tostados y trae un balde de pochoclos. Que esto se recontrapicó. La Torre acusó a sus compañeros de ser antiselección y desató un escándalo de proporciones bíblicas en ESPN. También Gambetita salió a defenestrar al Chavo Fux tildándolo de vendehumo y exagerado. Mientras que domó al pollo Buñuelo por haber hecho campaña en contra de Scaloni. En este video vamos a repasar el feroz cruce entre periodistas que generó un caos tremendo en las redes sociales. Antes de ir al primer video, les pregunto y los leo a todos en los comentarios. ¿A quién bancan en este duelo definitivo? ¿A Angelita o a Mirta Legrán? Perdón, vamos de vuelta. ¿A quién bancan en este cruce? ¿A Diego Latauer o al Chancho Puz en tándem con el pollo Buñuelo? Además, no olvides suscribirte gratis para cumplirle el sueño a Angelita de los 50.000 suscriptores. Antes de que llegue la primavera. Dale, suscríbete, que es gratis. ¡No seas botón! Ahora sí, 3, 2, 1, dale. De acuerdo con esto. Hoy sale muy fácil este tipo de cosas. Papelón, fracaso, vergüenza. Yo hablé de papelón. Sale muy fácil en un partido de fútbol esto. Esto es más de la prensa que de los jugadores. Vayamos al diccionario. Fracasar es no alcanzar un objetivo que te propusiste. ¿Te analizás psicológicamente? No, no te analizo. Estimológicamente la palabra de Coco, sabés que se aplica de otra manera. Si Boca cae, no, vayamos a la realidad. Si Boca cae en octavo de final de la sudamericana, y la verdad que no, no está bueno. No está bueno, pero no es ningún papelón. Pero no está bueno, pero la autoexigencia. Yo no le exijo a Boca que llegue a la final, se exigen ellos. Y se lo exigen los hinchas. Yo, Chavo, soy partidario hasta el cansancio, al hartazgo de erradicar las palabras papelón, vergüenza, catástrofe. ¿Sabés por qué, Diego? Puede pasar cualquier cosa en un partido. Son tres palabras que yo no misioné. Ahora, la palabra fracaso. Erradiquemos esa palabra, por favor. Fracaso tenemos todo en la vida. No, pero ¿sabés por qué, Diego? ¿Por qué fracasa un médico y no fracasa un jugador de fútbol? ¿Por qué no? El fracaso tenemos todo en la vida. El fracaso es la connotación que se le da a la palabra fracaso. No es fracaso. ¿Vos la analizás etimológicamente? Es un problema de ustedes. ¿Fracaso en el diccionario? No, 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 acá hay otra cosa. Por favor, buscámela. Te resulta injusto o doloroso que porque perdiste un partido te digan fracaso. Yo eso lo entiendo. Ahora, nosotros desde otro lugar, que somos periodistas, tenemos también la obligación de interpretar todo lo que... Ayer decíamos lo de River. Muchachos, por más que a mí me parezca 10 puntos de Michelli, yo tengo la obligación de contar la realidad. Y la realidad es que el hincha está caliente, que ve que no hay líderes, que el equipo... Un montón de cuestiones. Pero vos no sos el representante del hincha. Vos sos el representante tuyo. Tengo que ver la realidad, Diego, no puedo decir... ¿Y la realidad qué es? Perder un partido de fútbol es un fracaso. Para mí en una cancha de fútbol cabe cualquier cosa. Dentro de una cancha de fútbol, el que ha jugado al fútbol, desde los 8 años, en mi caso, que voy corriendo a traer una pelota, en cualquier cancha, ya sea en un campito con las piedras, porque hemos jugado en todas las canchas. ¿Pero qué es, Vale? O en la bombonera o en la cancha del Real Madrid, que he tenido el privilegio de jugar. Vos sabés que podés entrar a una cancha y comerte un 5 a 0, ganar 5 a 0. Está muy bien, y si perdés 5 a 0, fue un desastre lo que pasó. Hay que ver los factices que coinciden en un partido de fútbol. Pero está muy bien, y eso... Y yo de eso, a eso no lo llamaría nunca fracaso. Pero perdóname, a vos te molesta al final cómo se lo cataloga, porque en cualquier actividad... Y si vivís de la palabra, ¿cómo no me va a molestar? Lógico. Vivís de la palabra, ¿cómo no me va a molestar? Pero te estoy diciendo, vivo de la palabra, de responsabilidad. Bueno, la palabra influye. Acá también hay responsabilidad. La palabra influye. Y este trabajo se puede titular de exitoso. Todo este quilombo se originó, tal cual observamos, por el fetiche del chancho pus, de llamar absolutamente a todo fracaso ante cada traspié de un equipo grande. Y cuando el chavito se quiso pasar de pedante, hablando de lo que siente un futbolista profesional, buscando ser empático, supuestamente, con los que jugaron a la pelota y todavía practican la actividad deportiva, ahí Diego Latauer lo meó olímpicamente y le tiró su currículum encima, diciéndole que el chavo, ahí sentadito, no puede hablar de lo que siente un jugador profesional. Pero la cosa no frenó ahí, por suerte. El diálogo con el negro bulón también se puso hot. Y allí la torre directamente salió con los tapones de punta, tratando a sus compañeros de F-90, perdón, F-90, bueno, a partir de ahora será F-Polenta, me encanta, de anti-escaloni y anti-selección. Sí, explotó todo por los aires en ESPN, desatando un fuego interno jamás antes visto en la televisión argentina. Fijate. Si es un fracaso, la lucha de Boca va mañana o al de River va mañana. Eso no es real, ¿sabes por qué no es real? Y se va muy larga la discusión porque ya es filosófica. Si un jugador de Boca no está preparado para afrontar una derrota o un fracaso, dale. No, porque una derrota no es un fracaso. Pero si nosotros perdemos la derrota o un fracaso. Perdemos seguido. Depende de la derrota. Nosotros perdemos más de lo que ganamos. Bueno, ustedes son todos víctimas, muchachos. Jugar en Boca y en River es un problema. Yo esto no lo llevo solo al futbolista, al deportista en general. Yo no creo que el deportista fracase. Porque la competencia... O sea, fracasa a los médicos, fracasa a los abogados. Porque la competencia es un episodio minúsculo de la carrera de un deportista. Que no es solamente cuando llega a jugar en la unidad, en la primera división. Hay un desarrollo que hace que para mí el deportista no fracase. No, como todas las carreras, tiene que solo perder, pero no fracasa. Para mí no pasa por ahí. Porque para mí el límite entre la victoria y la derrota puede ser un penal. Es mínimo, ínfimo. Claro. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el punto. Eso lo califica. Entonces, si va de un lado, como la película Match Point, si va de un lado la pelota es triunfo o éxito o gloria. Y si va del otro lado, porque puede ser un penal. Y lo vimos reflejado el año pasado. Pero vos mismo fuiste parte. Me estás haciendo trampas. No, no estoy haciendo trampas. Porque vos llegás a ese punto de necesitar que el penal entre y no tenés margen de error. Porque hubo una campaña detrás a la que llegaste a ese punto de límite. ¿Y por qué le decís que es un fracaso si perdí a la final? Pero repito, fracasan los ingenieros, fracasan los abogados, fracasan los arquitectos. Pero cómo está con esa frase. ¿Los jugadores de fútbol no? No, no es así. No es así. No lo metías vos. No es así. Porque el éxito en el fútbol puede estar determinado por un montón de causas que no responden al mérito ni responden al esfuerzo. Hay un componente de azar. En todas las profesiones y lados, Diego. Y hay individuos que es muy grande. No, no es así. Un médico no es. No sé cómo operará un médico. Un médico. Por sabiduría, seguramente. El juego es diferente. Solamente. Pero el fracaso deportivo, en este caso, está determinado por un penal. Eso es lo que digo yo. El fracaso deportivo está determinado por un penal. Y pasa, porque es parte del juego. Y no me parece que ese penal es errado, es parte del juego. Pero no le corresponde el término fracaso a esa parte del juego. Para mí le cabe el término fracaso porque Boca es una institución enorme que tiene para mí, que tiene la, no sé si es la obligación, pero tiene que estar, bueno, para vos no hay. Que tiene que estar entre los primeros dos o los mejores cuatro. Tiene que estar. Muchachos, ustedes quieren todas las facilidades y todos los privilegios de ser futbolistas y no quieren ninguna obligación. Es que no tienen ninguna facilidad de futbolistas. Tienen. Tienen. Tienen mucha dificultad. Jugar en Boca tiene su encanto, seguramente. Es un privilegio jugar en Boca Juniors, como jugar en River, como jugar en Independiente, jugar en Racing, o en San Lorenzo, o en cualquier club de primera división. Es un privilegio. Y ahora B en la C también. Ese privilegio tiene obligaciones, sobre todo en equipos más grandes. Entonces, ustedes quieren, estamos en la fácil, ¿eh? ¿Queremos los derechos o queremos...? Pero para qué te quiso responder. No, que sentado en una silla me va a venir a enseñar a mí lo que son las obligaciones. Yo no te estoy enseñando. A los ocho años las sé, pero al dedillo. Bueno, entonces, ¿por qué las niegan? ¿Cómo me vas a hacer? Nadie las niega. Sí, el mono las está negando. Estoy hablando de todos los absolutos que se forman detrás de una victoria. El mundo dice que los deportistas no tienen obligaciones de nada. No, no, yo no dije eso. Yo dije que los deportistas no fracasan. De todos los absolutos. Era más para el mono que para vos. No, los deportistas no fracasan. Para el periodismo, blanco y negro, siempre. No me cambie lo que yo daba. El oportunismo de llamar fracaso, por ejemplo, como en su momento lo llamó a Vélez, que perdió 5 a 0 con River, y después te llega la final. Y ese fracaso, ¿dónde lo pones? ¿Cómo negociás? No, digo, en general, ¿cómo negociás eso? Con vos mismo, digo, ¿no? No, pero el fracaso es una campaña. No es un partido. El fútbol es así. No habría éxito. Alguna vez el Real Madrid perdió con el Alcorcón. En una cosa. Y después en los campeones 15, 14 chambres. A ver, quedó eliminado con el Alcorcón. Entonces, Diego, derrota y fracaso no es la palabra. Derrota y fracaso no es la palabra. También seamos buenos y cuidemos la palabra. Derrota y fracaso no es lo mismo. No. No, por eso sí. En el partido de fútbol lo podés perder de mil maneras. Pero a ver, pero igual acá... ¿Cuándo bien? ¿Cuándo mal? ¿Te hace el gol en el último minuto? ¿Tienes que ver? ¿Sabes las cosas que se ejeran de escalón? Son muy términos periodísticos de siempre ir a los dos polos. Sí, sí, sí. Fracaso, gloria, éxito. Salgamos de... Desde Vasco para todos, bancamos a morir la rebeldía de Gambetita en Efebolenta. Hay que tener muchos huevos para cantarle las 40 al Pollo Buñuelo y al Chancho Puz en un programa en el que repiten todos como loritos el mensaje que baja Juan Cruz Águila, director periodístico de ESPN. De esta manera, la Torre demuestra una vez más que no solo es el mejor comentarista deportivo de la República Argentina, sino que también tiene personalidad para cruzar a sus compañeros y se siente operado en contra de la selección argentina. Y ante cada festival de doma y folclore de la Torre a sus compañeros en Efebolenta, aquí estarán el Vasco y Angelita para aprovechar el quilombo, hacer miles de visitas y comer un asado con la recaudación. Pero sepan algo y no se confundan, ni a Los Vasquitos, Gorrocha Tegui, ni a Ángela Borrone les gusta el quilombo. ¡Nos encanta el quilombo! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!